¡Suscríbete al canal! Al peso de 66 kilogramos, quinto combate de la tarde, en la esquina roja, procedente del club, Caballeros de Hoz de Barcelona, Gonzalo García. Nos hemos pensado, nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos a ti, que ahora van a tu lado. Es el momento en el que te he conocido, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir, que tenemos el récord de querernos. Por eso espera, con la carita en papá, que llegarás con rosas. Así son las artes marciales listas. Tenemos para todos, y para todas y para todo. Gracias, repetimos, por estar ahí con nosotros. Gracias, de verdad. También mandamos un saludo a nuestros comentaristas, a nuestros compañeros, que están ahí haciéndolo todo. Y por supuesto, al equipo arbitral en mesa, compuesto por Manolo Sosa, señor Antonio Borreco, también nuestro árbitro internacional, Sancaro Wiri y Jeremy Monaco, que a continuación saldrá con nosotros. Y también a nuestro colaborador, que ha venido desde Córdoba, señor Cañetano Fernández. Gracias. ¡Sube al octógono Gonzalo García! Y continuamos, damas y caballeros, con la esquina azul. Ponte el club, Team Muñoz de Madrid, con ustedes, Pepe de la Cabada. Pepe de la Cabada. Pepe de la Cabada. Pepe de la Cabada. ¡Muy bien! 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 Vemos como Gonzalo cero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta continúa con el gran amplón Pepe de la cabada. Al final hay que tratar de puntuar. Están entrando buenas manos aunque Gonzalo sabe revertir estas posiciones. Buena mano ahí, potente esa mano derecha desde arriba de Pepe que sigue castigando a Gonzalo. cuidado ahí con el agarre a la reja que está penalizado 10 segundos para el final de este primer asalto una pelea de momento muy técnica muy trabajada y termina este primer asalto que buen combate son dos luchadores con muchísima calidad y mucha experiencia con lo cual es muy difícil que uno predomine sobre el otro sí, pero hemos visto a Pepe tener un hemos visto tener a Pepe un punto más arriba sí, sí, Pepe se le ha visto más activo segundo asalto recordamos que están impuestas las reglas amateurs internacionales de Gamma dos asaltos de cinco minutos David Muñoz dando las explicaciones en la esquina de Pepe la cabada y a Óscar Panadero haciendo lo propio en la esquina de Gonzalo García el capitán Rogers como nos encanta Álvaro ver las instrucciones que le dan a los luchadores entre asalto y asalto es que es súper importante para encauzar una pelea o para buscar el detalle que le permita llevarte la victoria pelea muy interesante esta que cierra las superfights dos luchadores ya decimos conocidos de la afición de hombres de honor Pepe la cabada procedente de Madrid del Team Muñoz y Gonzalo García de los caballeros de Loc de Valladolid vamos con este segundo asalto vamos a ver cómo plantea el segundo asalto Gonzalo García pues sí Borja porque yo creo que va a tener que puntuar más que en ese primer asalto que al final ha sacado más golupen de golpes Pepe de la cabada desde arriba y podría ser ese primer asalto de Pepe con lo cual veremos cuál es la lucha ahora busca ahora y la lucha está a punto de montarle Pepe está a punto de montar busca la lucha de Pepe de la cabada que ha logrado ese derribo y está posicionando para tratar de seguir con el Grand Ampoun ha visto que esa estrategia en el primer asalto le ha venido muy bien y continúa con lo mismo ahí vemos su esquina animando es increíble sigue trabajando aprovechamos de nuevo a dar las gracias a nuestros seguidores ahí consigue está tratando de lograr la montada a nuestros seguidores de Twitch y de la página hombres de honor MMA lo va a conseguir puede que lo consiga muy importante para ellos es todo esto sigue trabajando Pepe de la cabada y cuidado porque va a intentar llegar a la montada una posición ultra ventajosa sigue con el Grand Ampoun está soltando mucho volumen pelea muy inteligente por parte de Pepe de la cabada puntuando logrando posiciones ventajosas y Gonzalo intentando coger esa llave de tobillo que le permita darle la vuelta a la pelea busca la finalización con el Hellhook pero Pepe se está defendiendo muy bien es impresionante como titanes es alucinante Borja mucha preparación son muchos meses sin competir muchos meses pensando en volver a pisar una jaula lo que han logrado gracias a hombres de honor y a nuestros patrocinadores sigue con el Hellhook trata de hacer la llave de tobillo pero Pepe se defiende muy bien Pepe continúa con su juego desde arriba de Grand Ampoun y evitar sobre todo que le encaje esa llave de tobillo que es muy dolorosa es muy peligrosa y que podría revertir la pelea una pelea muy inteligente repetimos por parte de Pepe que no le está dejando respirar y está puntuando con ese Grand Ampoun le ha entrado un antebrazo la verdad es que son luchadores muy versátiles están sacando golpes muy interesantes por parte de Pepe de la Cavada está siendo muy dominante y ha sabido llevar su juego al suelo y fijar la posición ahora está ahí en la posición de 100 kilos en la posición lateral donde se tiene ventaja sobre el rival aunque está intentando zafarse como puede el capitán Rogers Gonzalo García es una lucha continua es una lucha encarnizada pero que por el momento está dominando Pepe de la Cavada desde arriba sí pero Gonzalo García está defendiéndose bien no le permite montarse el nivel de ambos luchadores es increíble y la elasticidad fíjate como mete por dentro ese gancho para evitar que se le avalance Pepe de la Cavada Pepe por su parte muy inteligente suelta volumen de golpes quizá no muchos poderosos pero sí es mucho volumen y eso al final es puntuación pero son puntos Álvaro son puntos efectivamente Borja son puntos una pelea muy inteligente por parte de Pepe que no le está dejando respirar Gonzalo lo intenta debería de buscar otra vez algún tobillo o salir de esa posición pues si no la pelea puede acabar decantándose para la esquina azul ahí continúa Pepe de la Cavada y aprovecho para dar las gracias gracias de nuevo a todos los patrocinadores que iguales son Borja sí son Charly MTX Bull Control Fuera Ocupas Meguro Castilla Motion Hostels MG Eventos BS Models Scraps Café Dulce Salado Getesa A Evo por supuesto el Ayuntamiento de Fontanar y es un evento homologado por Gamma y AMMA muy bien Borja después de dar las gracias a los patrocinadores seguimos y el combate continúa igual con Pepe de la Cavada desde arriba dominando sacando golpes martilleando sacando izquierda derecha mientras Gonzalo trata de cubrirse pero no está logrando revertir la posición por lo que está siendo un asalto muy dominante por parte de Pepe de la Cavada 10 segundos para que termine esto Borja y parece que la esquina azul ha dominado este combate finaliza este quinto combate de la noche esta pelea estelar de las Superfights una pelea muy estratégica y ahora una vez más de quién es la decisión Borja de los jueces veamos veamos qué deciden los jueces aunque creo que lo de los luchadores ha predominado en este combate si lo que pasa es que bueno al final ha logrado los derribos Pepe está por encima la granja en parte del combate y bueno es trabajo de los jueces siempre y ellos son los profesionales nosotros solo comentamos Borja pero tiene pinta de que se puede ir esta pelea para la esquina azul ha sido una lucha muy estratégica muy posicional muy estratégica que al final totalmente ha sido muy inteligente ha sabido dónde estaba su juego ha visto que en el primer Santos Gran en Paula ha funcionado en el segundo ha ido desde el primer momento buscando el derribo logrando posicionar y soltando ese increíble volumen de golpes no ha dejado ni respirar veremos queremos recordar a nuestros espectadores que son 500 buen combate solamente puede quedar uno por decisión unánime ahí lo tenemos vencedor del combate esquina azul esquina azul como decíamos Pepe de la cabada vencedor del combate Pepe de la cabada por decisión unánime Borja es un combate muy completo merecida victoria merecida por supuesto también darle enhorabuena al capitán Rogers Gonzalo García que lo ha dado todo pero en este caso Pepe de la cabada se va a saber poner un grandísimo juego de lucha ahí le vemos junto a Armando Bayos David Muñoz y también se une ahí al grupo Alberto Domínguez que ya ha ganado antes en la primera pelea que ha abierto la noche nada más y caballeros gracias por ver el video